¿Qué es la casa inglesa? Aquí estamos trabajando con otros nuevos también. Esto es de otra casa. Fijaros que aquí es una moneda pequeña, no sé exactamente, pero es de las más pequeñas que tenemos nosotros y fijaros el tamaño del sistema del electrodo con la electrónica suya. Y esto es otra casa comercial que hay accesible. Esto a continuación, esto es un artículo para que veáis un poco la idea, esto era un trabajo en el cual hacían medidas con electrodos, pero sin extracción líquido-líquido previa. O sea que los sensores ya se han utilizado, esto es una cosa muy bien escrita, muy bien documentada, pero nunca se había hecho extracción para concentrar y eliminar interferentes. A continuación, transmitiros la idea de que a continuación tenemos el portátil, yo llevo esto, hago la medida, me puedo ir a la parte más compleja del Amazonas o de los Andes, yo puedo coger la muestra, puedo hacer la extracción, lo puedo colocar aquí encima y eso a continuación, vía satélite, puedo mandar la información al laboratorio central. Es decir, hay este problema y si el problema es importante, cojo la muestra y ya me lo llevaré al laboratorio central. Pero no tengo que esperar, si es muy difícil, una zona muy perdida, a lo mejor con la muestra tengo que estar esperando un mes hasta que llego al laboratorio central y hago el análisis. Y cuando hago el análisis y doy la solución ya es tarde, el problema toxicológico ya ha surgido, el problema de mutación en un bebé que hay descritos ya ha surgido, llegamos tarde. Bien, esta es la idea, esta es la primera parte. La segunda, otra posibilidad que estamos evaluando en Alicante es LIPS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Yo no sé si conocéis la técnica, pero bueno, es un láser que incide, produce un fenómeno de emisión, emisión que es característico de los elementos que tenemos en la muestra. ¿Qué desventaja tiene? Fundamentalmente baja sensibilidad y por tanto bajos límites de detección, con las configuraciones normales del orden de las PPMs, PPMs altas. ¿Qué ventajas tiene? Que como es un láser que incide, pues es una técnica de emisión, es un análisis multielemental, es rápido, hay sistemas portátiles. Nosotros tenemos uno que es de laboratorio, pero ahora os mostraré un sistema que se compra que está en una maleta. Es portátil, fácil de automatizar y también que tiene la gran capacidad de que yo puedo incidir sobre las gotas. Hago la extracción y le doy a la gota y hago la medida, teóricamente. Nosotros el trabajo que estamos haciendo se basa en que el análisis de gotas, el LIPS, se ha utilizado fundamentalmente para análisis de sólidos. Para sólidos no tiene prácticamente problemas, pero con líquidos tiene muchos problemas. Tiene problemas de salpicaduras, absorciones, ese es el problema de los bajos límites de detección. O sea que nosotros una vez hecha la extracción no podemos directamente ponerlo y darle con el láser. Hay muchos problemas y estamos trabajando en cómo podemos mejorar la etapa de preparación de la muestra y trabajar con gotas, con la técnica LIPS, resolviendo esos problemas. Pero conceptualmente la extracción líquido-líquido es un candidato ideal a asociarse con el LIPS para hacer análisis de trazas metálicas. Y era la otra posibilidad. Este es el sistema que se llama Portalips, evidentemente. Es una maleta, ya os lo decía, te lo venden así. Y tienes dentro un sistema que tiene un láser, un sistema de muestreo. Ahí puedes colocarlo, le das con el láser y a medir. Tiene algunos problemas el sistema este. Nosotros lo que hacemos, que es lo que estamos trabajando en Alicante y es donde han venido algunos profesores y algunos estudiantes allí. Nosotros tenemos un sistema modular porque nos da más posibilidades de mover las cosas, de hacer experimentos diseñados por nosotros. No un sistema cerrado como este. Pero se puede hacer. O sea, hay LIPS portátiles. Estas son las partes. Fijaros que es lo mismo. Yo tengo aquí el sistema LIPS. Aquí sería la zona de muestra. Todo lo demás es electrónica. La batería, el sistema. Aquí tenemos el láser. El detector, los diferentes detectores. Todo eso conectado a un portátil y otra vez me voy a la parte más complicada de cualquier país. Puedo hacer mi análisis por microextracción y con LIPS y puedo luego mandarlo. Esos resultados los puedo mandar vía satélite al laboratorio central. Y si hay un problema, lo analizo después. A donde esté el problema. Esa es la idea. Y ya entramos en los ejemplos. Un primer ejemplo. Aquí, de la primera estrategia de la extracción, seguido de sensores electroquímicos. Es un trabajo que hemos empezado hace relativamente poco. Y voy a ir bastante rápido. Ya como, digamos, el fundamento ya lo hemos visto, podemos ir mucho más rápido en lo que son presentaciones de congresos. Entonces, la idea aquí, nosotros lo que queríamos era manejar la extracción dispersiva. Ya sabéis lo que es. Generar, romper una gota. Y hacerlo más ecológico. En lugar de utilizar un disolvente, un tolueno, un tetracrúbulo de carbono, que son los disolventes clásicos, para hacerlo más ecológico, teníamos que utilizar unos disolventes que hemos manejado mucho nosotros, que son líquidos iónicos. Los orgánicos, seguro que lo conocen, si hay alguno de química orgánica. Son sales. Son sales. La temperatura ambiente que tiene una serie de propiedades. Y se dice que son green. Se dice. Yo, nosotros lo discutimos y nosotros cada vez que leemos más, dudamos más de que sea green. Aunque todo el mundo dice que son green. Son los líquidos iónicos. ¿Qué son esos líquidos iónicos? Pues son como cloruro sódico, pero fundido. Son sales que tienen un cation y un anión. ¿Qué cationes? Estos que tenéis aquí. Estos son los más normales. Como cationes. Son estructuras orgánicas. ¿Lo veis? Ahí tenéis las cuatro más comunes. Y como aniones, los más comunes son estos. Asociáis cationes y aniones y os salen cientos de líquidos iónicos. Hasta el punto de que se llaman disolventes personalizados. O sea, que yo puedo elegir el líquido iónico que necesite. Líquido iónico que necesite. El que quiera. ¿Ventajas que tienen los líquidos iónicos? Pues aquí lo tenéis. Son térmicamente estables. Tienen baja presión de vapor. O sea, no se evaporan. Tienen, y aquí sobre todo, el aspecto electroquímico. Que por lo que nosotros los hemos utilizado con sensores electroquímicos. Tienen una alta conductividad. Y son muy buenos para su respuesta electroquímica. Tienen una gran estabilidad. Y son disolventes de diseño. Puedo elegir el que yo quiera. Combinando el cation y el anión. Puedo jugar con un número infinito. Y se han aplicado como medio de reacción en lugar del agua. Bueno, en síntesis alternativa como electrolitos. Modificando electrodos. Como fases estacionarias en cromatografía de gases líquido. Como soporte en MALDI. Conocéis la técnica, MALDI. Como soporte. Y en técnicas de extracción convencional, macro. Y también en microextracción. Microextracción sólida y microextracción líquida. Sistemas miniaturizados. Esto voy a pasar rápido porque lo hemos visto. Esto es la extracción en gota. En inserción directa. Y en espacio de cabeza. Y esta es la dispersiva. Como también lo hemos visto. Lo pasamos rápido. Porque sabemos que introducimos en la muestra la mezcla extractante-dispersante. Se genera la turbidez. Centrifugamos. Y lo recogemos. Bien. Ventajas que tienen los... O sea, ¿qué problemas tienen los disolventes orgánicos convencionales? Pues que se utilizan... Hay que utilizar un dispersante. Hay que utilizar un dispersante. Que son muchos mililitros. Muchos mililitros. Hablamos de extraer en unos 10 microlitros. Pero hay que poner ese tercer personaje que enlaza la fase acuosa con la fase orgánica. Hay que poner unos cuantos mililitros. Y eso hace que la tendencia de miniaturización no sea la adecuada. Y actualmente lo que estamos intentando es quitarnos el dispersante. Tener solamente la fase acuosa, donadora. Y la fase extractante, aceptora. Y hacer dispersiva sin dispersante. Y esto es lo que vais a ver aquí. Como lo hemos conseguido. Que es lo que está haciendo Lorena aquí también. También, por si tenéis curiosidad en verlo, la vais a tener dos semanas más para poder verlo en el laboratorio. Son tóxicos. Y muchas veces tener esa gota que hemos hablado no es tan fácil. A veces se desprende. A veces se disuelve. En inserción directa se disuelve y cambia el volumen. Cuando lo haces en heat space, al estar en la fase aquí, en la fase gas, se evapora. Y también pierde volumen. Entonces, claro, todo eso hace que los disolventes clásicos, orgánicos, no sean adecuados para hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Y como alternativa, nosotros propusimos, bueno, otra gente también lo ha propuesto, utilizar estos líquidos iónicos, por lo que hemos dicho. No se evaporan. Son térmicamente estables. O sea, todos los problemas que tienen estos disolventes, los líquidos iónicos no los tienen. Pues ahí los tenéis, las ventajas. Y por eso es utilizar los líquidos iónicos para hacer esto. Pero nosotros no vamos a utilizar líquidos iónicos haciendo dispersiva con dispersante. Sino que lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a generar el líquido iónico in situ, en el medio de reacción. Y eso, ¿cómo se consigue? Para la aplicación era, era el título, era una determinación de explosivos, de TNT. ¿Por qué el TNT? Bueno, un anécdito modelo hay que coger. ¿Por qué este? Primero, porque ya lo habíamos estudiado en otra aplicación anterior. Y segundo, porque como el sensor era electroquímico, el TNT tiene una muy buena, está muy bien definida la respuesta electroquímica. Entonces, no tenemos ningún problema en la parte electroquímica. Si hay algún problema es la preparación de la muestra. Porque en la parte electroquímica, ahí no hay problema. Y esa fue la razón de coger como analito modelo el TNT. Y lo que vamos a hacer es preparación de la muestra por dispersiva con líquido iónico generado in situ. Ya le veremos lo que es. Y como detección, detección electroquímica con electrodos impresos. Screen printed electrodes. Que era preparación de la muestra más medida, sistema miniaturizado. ¿Cuál es lo que nosotros hacíamos aquí? Utilizábamos la estrategia de general, el líquido iónico in situ. Este líquido iónico, que es un líquido iónico, en su forma cloruro, es soluble. O sea, es soluble en la muestra. No ves turbidez, porque no hay gotas. Pero si nosotros le añadimos este reactivo, esta imida, que el nombre se las trae, trifluoruro, de carbonil, sulfonil, imida. Bueno, esta imida, lo que hace es que si lo introduces, esta imida, ahora lo veréis en una fotografía, intercambia esta parte, este anión, se intercambia por el cloruro. Y esto que es soluble, se forma este otro líquido iónico, que es insoluble. Entonces, estás generando algo parecido a los que si conocéis, lo que se llama punto de niebla, punto de nube. Lo que hacemos es que aparece una niebla, que son, empiezan a aparecer miles de gotitas del líquido iónico. No necesitamos dispersante. No necesitas dispersante, tienes una gran cantidad de contacto, enriqueces mucho y reduces mucho, como es una dispersiva, reduces mucho el tiempo de análisis. Va todo, todo en la línea green, como veis. El procedimiento ahí lo tenéis, ponemos el cloruro, o sea, el líquido iónico en su forma cloruro, luego ponéis la muestra y aquí tenéis una foto, una fotografía. Es todo transparente, o sea, el líquido iónico está disuelto. Cuando le añadís la imida, se forma esta turbidez que veis aquí. Esa turbidez son micro gotas. Esas micro gotas son las que están ya empezando a extraer el ananito modelo, en este caso el TNT. Fijaros que hemos hecho una dispersiva sin dispersante, jugando con una reacción química en disolución. Luego enfriabas y centrifugabas y en fondo lo cogíamos y lo llevas, en este caso, al electrodo impreso. Ahí es lo de antes, lo veis, aquí tenéis un screen print de electrodes, ahí lo tenéis. Sin más. Esa es la idea. El sistema experimental lo tenéis aquí, aquí tenéis el electrodo. Se hace la extracción y a continuación se coloca aquí encima y se mide. Esta es la fotografía del sistema. Se optimizaron las condiciones electroquímicas, como la respuesta electroquímica del TNT está perfectamente definido. Esto lo hicieron nuestros colegas electroquímicos, eso ya lo habían hecho ellos. Ahí no vamos a entrar. Estos son los electrodos que os he dicho. Como toda técnica electroquímica tiene tres electrodos, estos electrodos impresos. Y aquí lo que hicimos fue medir la respuesta del TNT para ver dónde teníamos que fijar nosotros el voltaje de medida del TNT en, fijaros, este es ya el insoluble, el que resulta después de la reacción. Lo compramos, lo disolvimos y lo medimos directamente, solamente para ver la respuesta electroquímica. Y vemos que aquí tenemos, para diferentes concentraciones, tenemos dos picos y nosotros vamos a utilizar este pico que está aquí alrededor de menos 0,8 voltios. Ese es el voltaje que nosotros vamos a utilizar para identificar y cuantificar el TNT. A continuación, fijaros que lo que hicimos fue una extracción, lo otro eran disoluciones preparadas. Esto es una extracción siguiendo todo el procedimiento y el TNT, después de la etapa de microextracción, aquí tenemos los tres picos que resultan de los tres grupos nitro que tiene el trinitro tolueno. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es este, el de menos 0,8, que es el que vamos a utilizar para, bueno, esto es la herramienta quimio métrica que os decía, lo hemos utilizado por métodos multivariantes, no sé si estáis familiarizados, pero bueno, vamos a pasar un poco rápido, si tenéis alguna pregunta lo podemos ver después por si alguien quiere irse. La estrategia es dos etapas, primero una de screening y luego una de optimización. La de screening es, como todos sabéis, para ver cuáles son las variables importantes y significativas, nos quedamos con las significativas y en una segunda etapa optimizamos, por otra aproximación, las que son solamente significativas y definimos el conjunto de variables que mejor definen el sistema y que son óptimas del experimento. ¡Gracias! ¡Gracias!